La Concejalía de Bienestar Social y Libertía organizan las primeras jornadas sobre el espectro autista para los días 2 y 3 de marzo. La Concejal de Bienestar Social, Sabina Goretti Galindo, ha presentado hoy las primeras jornadas sobre el trastorno de espectro autista, TEA, que se desarrollarán el viernes 2 y sábado 3 de marzo en el Auditorio Municipal de La Lonja. Estas jornadas han sido organizadas de manera conjunta con la Asociación Libertía y esta Concejalía y además con la colaboración de entidades como Logorode, Grupo Lismon, Centro Municipal de Atención Temprana de Orihuela y Aprendent. De esta manera se tiene como objetivo abrir un foro a expertos, profesionales, padres y madres con el fin de poder acercar experiencias, herramientas y conocimientos que ayuden a todos a conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con el TEA. Es la primera vez que en Orihuela se van a celebrar unas jornadas relacionadas con el autismo y con estas dimensiones, no solo por la temática en sí, sino también por los profesionales que nos acompañarán. Deseamos desde la Concejalía de Bienestar Social, tanto la Concejalía como Libertía, que este primer año queden asentadas las bases para que año tras año esta jornada no solo se celebren, sino que crezcan y sean un referente comarcal. Desde aquí quiero invitar a todas las familias, personas interesadas en acompañarnos en estas jornadas, que se han preparado con muchísima ilusión y esfuerzo por parte de los miembros de Delibertea, agradecerles a Georgina, a Cristina y a Fernando Gómez su labor y su esfuerzo en la organización del evento. Por su parte, Georgina Martínez, vicepresidenta de Libertea, ha agradecido a la Concejalía de Bienestar Social, así como a colaboradores y organizaciones participantes, su solidaridad y sensibilidad con una discapacidad que en innumerables ocasiones parece inmisible, a pesar de ser la discapacidad infantil de mayor prevalencia. En nuestra asociación nació un 21 de enero del año pasado y nuestro principal fin es promover y realizar actividades que mejoren y contribuyan en la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista y procurar su integración familiar, social y laboral. Y qué mejor forma que celebrar el primer aniversario de Delibertea que con la realización de una jornada de autismo en Orihuela, componentes de la talla de Rafa Suñer, que es, voy a explicar un poquito, es el presidente de Conexión Autismo, Hei Lagar, es autora de Patios y Parques Dinámicos, luego tenemos a Idelfonso Méndez, que es investigador principal del proyecto Habilidades No Cognitivas de la Universidad de Murcia, Salvador Martínez y María José Ruiz, que es director técnico y ella psicóloga de Astrade, que es una asociación específica de autismo en Murcia con 25 años de trayectoria. Y por último, Lorena Fajardo, que es trabajadora social y terapeuta especialista en trastorno del espectro del autismo. En la realización de unas jornadas de este tipo, estamos convencidos de que servirán para acercar a las familias y a profesionales que viven de cerca el autismo, invitando a la comprensión y a la reflexión. Las conferencias comenzarán el viernes a partir de las cuatro y media de la tarde con la intervención de Salvador Martínez y María José Ruiz, director técnico y psicóloga de Astrade, respectivamente, con la ponencia La atención temprana en los TEA, perspectivas actuales, para continuar con la presentación del Centro Municipal de Atención Temprana de Orihuela a cargo de su directora, Ana Salinas. Posteriormente, Rafa Suñer, presidente de la Asociación Conexión Autismo, con la conferencia Iniciando el Camino de la Diversidad, cerrará la jornada del viernes, que continuará el sábado a partir de las 10 de la mañana con funciones ejecutivas y educación inclusiva para niños con TEA, del Defonso Méndez, principal investigador del proyecto Habilidades No Cognitivas de la Universidad de Murcia. La siguiente conferencia correrá a cargo de Jay Lagar, autora de Patios y Parques Dinámicos, titulada Una realidad inclusiva en la mano de todos, programa Patios Inclusivos Dinámicos, para concluir con el taller Materiales, Criterios para Elegir y Adaptar, a cargo de Lorena Fajardo, trabajadora social y terapeuta especialista en TEA. Con estas jornadas se esperan asentar unas bases para que en años posteriores puedan crecer y abrir su programación a nuevos enfoques ante el aumento de los casos detectados y diagnosticados en nuestro país. Es por ello muy importante que desde las instituciones públicas se fomenten este tipo de actividades, ya que compartir las experiencias de profesionales y expertos en la materia puede ayudar a muchas familias.